como les decía en la primera torre va se tarda un poquito más ya ahorita en este momento ya podemos verle ahí arriba el copete del sorgo cuando cuando apenas van menos de 10 minutos y ya se les ve ahí arriba la el copete del sorgo ahí anda su trabajador amigo jaime ahorita que llene la otra tolva le vamos a decir que nos dé chanza para subirnos a la trilladora en esta vuelta va a llenar en esta vuelta que de ya va a estar va a llenarse en la totalidad la tolva de la segunda la segunda tolva si está bueno su sorgo amigo jaime si está bueno se prepara el camión ya para acercarse a la trilladora y la trilladora le hace la seña de que ya puede acercarse a para cargarlo son las 3 con 9 minutos 17 18 minutos es lo que tarda en en llenar la tolva la trilladora vamos a ver si nos da chanza de subirnos para grabar un segmento desde arriba desde arriba de la trilladora si está dando el mismo peso de la parcela anterior amigo jaime digamos que ya lleva ya lleva 16 toneladas más o menos en estas dos tolvas si está rindiendo lo mismo que el de la otra parcela que se te dio en la mañana ya está rindiendo lo mismo que el de la otra parcela gracias a dios 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 a buscar la sombrita lejos de los alguate gracias a dios 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 saludos 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 ahí la llevamos queda más o menos la mitad aproximadamente o tal vez poquito menos de la mitad pero ahí va pero ahí va gracias a dios saludos 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 La inversión es mucha para hacer producir una hectárea de tierra. Empezamos con una rastreada y después algunos subsueleamos o algunos otros aramos la tierra. Ya después unas dos rastreadas más y enseguida sigue la aplicación de fertilizante amoníaco. Mi amigo Jaime dice que aplicó 250 kilos por hectárea. Es una muy buena inversión, un buen gasto amigo Jaime. Normalmente la gente les pone 150, es lo que he oído, 150. Cuando más, algunos he oído que le ponen tal vez 200. Pero usted si le echó ganas, 250 kilos de amoníaco por hectárea. Después de la fertilización sigue la siembra. El costalito de sorgo para semilla cuesta 2.200, 2.400, según la variedad, según la compañía. Bueno, pues sigue la siembra. Después de la siembra, esperar a que nazca. Y a los primeros 10 días, 15 días, una fumigada para prevenir plagas. Y en esa misma aplicación de insecticidas, bueno, pues muchos acostumbramos comprar algunos fertilizantes foliares. Para aprovechar la aplicación y compramos el insecticida y el fertilizante foliar. Y se da la primera aplicación por ahí como a los 10, 15 días. Y según el campesino, según las ganas que le quiere echar a su cultivo. Está revisando la evolución de las plantas. Revisando las plagas. A veces haciendo aplicaciones preventivas. Para evitar que lleguen. Que lleguen las plagas y se empiecen a multiplicar en su cultivo. Y algo otras, cuando ya están presentes. Tratando de erradicarlos. Tratando de evitar que hagan destrozos en la siembra. Una aplicación de esas que se hace. Sale en promedio de 2.000, 2.500 pesos. Insecticida, fertilizante foliar. Y la aplicación. Ya sea con aguilón. O ya sea con el dron. O también con bombas manuales. Es una aproximación. Podría ser poquito más, poquito menos. Pero agarramos de base. 2.500 pesos por hectárea. Si el campesino es de los que le echan ganas. Que me imagino que así es usted, mi amigo Jaime. Bueno, pues no va a andarse regateando. Para prevenir y para combatir las plagas en su tierra. Que de hecho, también como les decía en un video anterior. Se ven limpiecitas. Nada de quelite. Nada de huevo de gato. Nada de alderete. Ni candelilla. Ni nada de eso. Se ve limpia, limpiecita su tierra. Su cultivo. Y eso cuesta. Eso también es un gasto que. Que el campesino. El buen campesino va a realizar. Para que su parcela se vea limpiecita, limpiecita. Como vemos esta. Y algunos campesinos que no quieren meterle billetes. Se pueden distinguir. Se ven las tierras llenas de maleza. Huevo de gato que litera. Girasoles. Y otras malezas que al final de cuentas. Hacen que la humedad del sorgo. A la hora de cosechar. Aumente la humedad. diemad del dor. Aumente la humedad. Ya no tardes en llamar el carro Ahí es donde vamos a aprovechar Para subirnos a la trilladora Para subirnos a grabar desde allá Desde la caseta Nos falta tomar un video desde ahí Pues aquí está el salitrito este Siempre es un pedazo Que le va a mermar en producción Amigo Jaime Y ahí también por ahí Vi un pedazo también que Un pedacito allá Se ve Un pedacito donde También Este Es una Tierra malita No sé si sea por el salitre O sea muy delgadita Ahí está Ahí está Ya se le ve el copete Ya se le ve el copete En el En la antena de la tolva De la thena de la No sé Se le ve el copete Ya se le ve el copete Después son de un pedazo Casi pulverizada, déjala el rastrojo. Casi pulverizada. Pues este es al letrito, falta arreglarlo, amigazo. Mire, ahí se ven las muestras que dejó, lo que nos dejó de muestras la lluvia. Pura salecita. Pura salecita. Ya no tarda en arrancarse el camión. Le van a echar la mitad a este y la mitad al otro. Ya mero, ya mero. Ya mero, ya mero. Está bueno también. Cómo trabaja este chofer, míralo. Mándele un saludo a la novia, que lo va a ver hasta Estados Unidos. Mándele. Una admiradora secreta. Nadie. Que le diga, oiga. Luego. Dice mi papá, que antes se enamoraban a las muchachas. Este indio quiere con esa india. Y esa india, ¿qué dice? Oh, sí, sí. Y ya, pues si la india dice, pues también la india quiere con el indio. Ah, pues vámonos, masita. ¿Tú cómo le dices a las muchachas? ¿Eh? ¿Cómo le dices? Pues todavía no te fijas en las muchachas. Tiene como tres, tiene como tres. No, bueno, pues mientras sea trabajador y saque para las paletas para las muchachas, está bien. Ahí me da la vuelta. Sí. Eso sí. Que no sea de los que no traen un centavo en la bolsa por estar de huevones en el internet. No, no, no. Eso no. Ya lo vi, que sí saben manejar el tractor. ¿A los cuantos años agarraste el tractorcillo? A los trece. Trece. ¿Luego cuántos tienes, cabrón? Quince. Alcamela, chaval. Sí. Yo creí que tenías como unos doce. No. Eres tragaños. ¿Y la escuela? No, pues. Ahí anda. Eh. Se toco un poco, eh. No tuvo clase hoy el viejo. Bueno. Hay que aprovecharlo cuando no haya clase. Sí, está cubriendo el día porque el compañero se enfermó. Oh, tuvo una cita. Sí. Tuvo una emergencia. Y anda atendiendo ahí ese asunto. ¿Cómo te llama? Alfredo. ¿Alfredo qué? Orozco. Alfredo Orozco. Alfredo Orozco. Un saludo para mi mamá, mi papá, mis hermanos, dile. Me dijo. Los quiero mucho. Dígale, aproveche la cámara. Aprovecha. A lo mejor alguien te ve y te descubre como artista de telenovela. La chingada. Se me que no. ¿De dónde eres? De los amigos. Tío. Ah, tío. Se me quieres de río viejo. De los que no me dejan dormir en la moto roncando y por la entrada. Hijo. Sí, no. Y ahí va la cosa. ¿Qué tanto queda? Poquito menos de la mitad. Sí. Algunas dos hectáreas. Pasadito, yo creo. A ver qué tal. A ver qué tal. ¿Van? ¿Con esta van tres? Sí. Van a ir tres. ¿Saldrán? No, ya no salen otras dos, ¿verdad? Yo creo que no. ¿Saldrá una, si acaso? Sí, una, una de ellas. Ojalá. Ojalá llenara las horas. Sí. Ojalá. Están mermando las cosas. Están mermando, sí. 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 Vamos a rimar. Vámonos. A ver, déjale cierro. Sí, sí, sí. A ver si me dejan subirme aquel allá. Sí, ángale. Ahí está. Ya marcó la trilladora. Ahí viene, ahí viene. Con esta van tres. ¡Gracias! Tres trilladoras Tres tolvas Tres por ocho Veinticuatro Veinticuatro toneladas Aproximadamente ¡Gracias! 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 Joven! ¡Buenas tardes! ¡Ay caray! Precio despacito, ahí está, ¿cómo anda? Bien, bien, a todo dar, ¿qué dice la chamba? ¿Cuál es su nombre joven? Nelson Orozco, ¿de dónde? A Toctonilco, arriba a Toctonilco, ay que chulada de fiesta que vieron, a número uno, a número uno, yo lo vi por alguien que compartió en Facebook, en su lado de fiesta se han entrado, ¿cómo se pide la familia? ¿Morosco qué? ¿Nosotros? ¿Nosotros Sandoval? Saludos a la familia, Borosco Sandoval, y a Toctonilco, Nayarit, arriba a Toctonilco, sí señor, ¿Cuántos años de maquinista? ¿15? ¿Cuántas hectáreas llevas este año? 15, no, 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 ese record ¿Y cómo has visto el rendimiento? Los bajos y los altos para que no digan que dejamos mataparada para que no diga el amigo Jaime hasta la calitera nos llevamos siempre calienta aquí adentro no traes el aire acondicionado al máximo pero este lo traes apuntado para los pies, para ti no para ti, puede ser el mero mero esta maquinaria de quien es? el titillo los camiones en la maquina es casi nueva trabaja muy bien ya la andamos viendo secando la paja la deja super bien trabajada no deja ningún granito pegado y lo de que no tira matas pues eso ya es del operador que no vaya tirando matas porque hay unas que van volando para todos lados hay que saber trabajar este aparato pues ahí está su sorgo amigo Jaime este es su sorgo lo que le queda ya desde aquí de arriba de la trilladora se ve se ve más grande el salitrillo ese ya van tres tres tolvas cuanto es lo máximo que le eches a cada tolva? ocho toneladas ocho toneladas entonces más o menos aproximadamente van veinticuatro toneladas en esas tres tolvas poquito menos tal vez poquito más nos queda poquito menos de la mitad se ve bueno más o menos que variedad te dijo este que es? el examino helio helio? no es de la misma compañía de calca? es de senón ¿cuánto es el costo de la trilla? no sé no lo que cobra cinco hectáreas los chorrones de sorbo que va aventando el gusano puro billete colorado estaba más bueno el de allá no? si aquí le vi varias fallas las matas no están tiene fallas entre mata y mata aquellas se veían parejito parejito es de previsión si es de previsión se nota la diferencia aquí hay otro pequeño salitrito pedazo malo si es que ya le conté las matas estaban separaditas a la pura medida y ahí anda ahí anda su trabajador abriendo cercos trabajando duro amigo Jaime allá y de aquí ¿para dónde? ah al otro lado ¿hasta qué hora dejan de trabajar? un poquito las seis las seis todavía hay luz a las seis pero ese poquito más padre ahí sí no 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 se ¿Y salen a otros estados a trabajar o nada más aquí? Allá se alcanza a ver el panteón. Dice nuestro juez de Río Viejo que ya no caben. Dice el juez de Río Viejo que ya no les está dando permiso a los de Paso Hondo de traer sus difuntitos a sepultarlos ahí. Solamente que ya tengan un lugar. Pero a personas que hayan fallecido y hacer un pozo nuevo ya no los va a dejar, dice. Que ya le queda muy poco terreno en el panteón de aquí de Río Viejo para prestar el servicio a los que viven ahí. Dice que traen a los de Paso Hondo, traen a los del Macho, traen a los de Guajoyol. Y que ya se están quedando sin panteón para los habitantes de Río Viejo. El lugar que nadie queremos. La tierra del panteón. Te marca los kilos o ya nada más el llenado de la tolva. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Dónde está el estarbo menos? ¿Dónde está el estarbo menos? ¿Dónde está? Nombre sea de Dios Y van cuatro Cuatro tolvas Cuatro tolvas Llenitas hasta el tope Amigo Jaime Un promedio de Treinta y dos toneladas Más o menos Queda como una hectárea Y queda más o menos como una hectárea Vamos a ver qué resultado da Pero por lo pronto Treinta y dos toneladas Más o menos Si le está dando un promedio de Ocho más o menos Entonces quiere decir que va a llegarle como a las cuarenta Por ahí Aproximadamente Bueno la verdad ahorita se va a saber Ya no falta mucho para saber Más o menos Bien ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? de esta cansancia principalmente en el sueldo es aplicable antes pues lo dejo gracias suelte y que te vas a mucho llegamos vamos 4 tolvas amigo Jaime 4 tolvas hasta el tope vamos a ver a ver cuanto sale de esta de esta parte que hace falta trillar las 4 de la tarde 4 de la tarde y se arrancó vamos a ver a que horas termina todavía falta la hectárea que está de aquel lado todavía falta aquella hectárea que está del otro lado del zanjón aquí está otro bajito que no otro bajito que está medio pobre de este pedacito amigo Jaime un bajito que está por aquí como que era un zanjón un zanjóncito pues no va a estar tan mal en cuanto a a la cosecha no va a estar tan mal ya van 32 si fueran 4 hectáreas cuánto sería 8 serían 8 toneladas por hectárea es buen rendimiento si le da las 40 en estas 5 hectáreas pues un rendimiento de 8 8 toneladas por hectárea está muy bueno muy buen rendimiento que le va a dar lo único malo como seguimos diciendo pues es el precio el precio que no favoreció a nadie este año ni a los que sembraron sorgo ni a los que sembramos maíz frijol los precios no no sirvieron vamos a ver que resultado nos da la báscula es la mera buena vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.